¿Se está por implementar la Policía Comunal? ¿Está el CPC? ¿Creen que son avances estos? Ojalá, ojalá, digo, ojalá sea un avance. Realmente, por el momento no se notan los cambios, la inseguridad. En las dos últimas semanas hubo dos robos a bancos. Antes de ayer hubo un robo al banco, el banco Credit Cop, que está pegado a un predio que tenemos nosotros sobre la avenida Mitre. Fue a las 10 y media, 11 de la mañana. Se llevaron un millón de pesos, por lo que tengo entendido. Espero que las cámaras de seguridad de la avenida Mitre, la principal arteria de Avellaneda, hayan estado funcionando y podamos detectar, por lo menos, que haya indicios sobre quién cometió este tipo de delitos. La verdad, no se notan todavía los cambios. Ojalá, ojalá mejore, ojalá que todas las medidas que se están tomando funcionen y que la ciudadanía pueda vivir un poco más tranquilo, porque salir a partir de las 6, 7 de la tarde es tener una altísima probabilidad de ser víctima de algún hecho delictivo. La gente de Avellaneda, a nivel político, por ahí necesita un poco más de diálogo, digo, ¿no? Yo creo que es un defecto del que adolecen muchos de los dirigentes que adhieren al proyecto de Cristina, sobre todo. Hace falta más diálogo para resolver los problemas de la gente. Digo, Avellaneda, si bien, a diferencia de la NU, está bastante mejor que la NU en cuanto a infraestructura, ¿sí? Pero todavía tenemos problemas de inundaciones en Avellaneda, tenemos el problema de las multas, ¿sí? Que desde el Estado no se posibilita, no sé, estacionamientos públicos adecuados para que la gente deje su automóvil ahí y realice las compras, los trámites que tienen que hacer en Avellaneda Centro. Digo, nosotros tenemos el sindicato y de 100 empleados que tenemos en el sindicato, 90 tienen multas. Digo, y multas caras, multas de 2.900 pesos. ¿Qué te dicen? Pague la mitad, pero los trabajadores no tienen la posibilidad de pagar 1.300 o 1.400 pesos de multas que las realizan sin siquiera pararlos. Son multas voladoras, como comúnmente se llama. Así que la recuperación de la costa de Domínico, de una asignatura pendiente, después de prácticamente 10 años de la década ganada, digo, tenemos a 5 minutos, 10 minutos de Puerto Madero, una franja costera excepcional, digo, por las dimensiones, por la biodiversidad, los espacios verdes que se podrían realizar en ese lugar. Y lamentablemente hasta hoy está eso todo parado, abandonado. Así que estas son las cuestiones que le faltan a Avellaneda, ¿no? Yo participé del abrazo simbólico ayer al hospital de Huilde. Yo me abstuve en la votación que hubo en el Consejo Deliberante para crear la comisión. No creo que haga falta crear ninguna comisión, digo, sobre todo si es para el traslado del hospital de la órbita municipal a la órbita provincial. Y también, digo, ¿qué lo vamos a hacer ahora cuando se está yendo este gobierno prácticamente? No, me parece, aparte, soy un convencido de que la salud, la educación y la seguridad tienen que ser manejados localmente. Porque fíjense la contradicción. La policía comunal la estamos trayendo para la órbita municipal. Porque creemos que de esa manera va a funcionar mejor, se va a conocer al comisario, que el intendente sea el jefe de la policía. Y tenemos un hospital hermoso que lo tenemos a transferir a la provincia, como si la provincia gestionara bien la salud, digo, tiene problemas con los maestros, ha habido 24 días de paro en el último año. Así que no creo que sea una solución y la verdad que me opongo terminantemente a que sea transferido, por 70 millones de pesos, que sea transferido un hospital tan importante como el de Huilde a la órbita provincial. Gracias.